Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video al canal, estamos aquí una vez más en Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Patuna, episodio número 26 ¿Y por qué está comentando una calabaza? Bueno, porque tengo problemas de red, así que ahorita tengo el skin de Steve porque prácticamente no se conecta a internet Todo el día eso es una de las cosas que más me dio problemas Y de hecho, ayer justo se subió el episodio de Waka Islands, episodio número 9 Dije dos veces episodio Venga ya, lo subí justo a las 11.34 de la noche Pero al menos sigo teniendo mi récord personal Ah, por cierto, esto Ahí está uno de estos cofres aquí arriba Para cubos Tengo mi récord personal todavía de un video diario Pero pues casi casi no al libro ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay problemas de red Debido a las ventiscas que hay por aquí Así que, pues prácticamente ahorita no tengo pues internet Es triste, pero es cierto De hecho, este episodio lo voy a subir mañana En la casa de un amigo le dije Bueno, pues mañana voy a tu casa y tal Y jugamos una partidilla en la consola Necesito esto Jugamos una partidilla en la consola y pues después Este, digo, ahí mientras subo el video Ay, qué triste Vale Bueno, entonces Ajá, voy a ocupar más, ¿verdad? Ah, no, no, si estoy más Esta casa Esto por aquí Muy bien Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, pues algo súper, súper guay Súper interesante A ver Esto por aquí hay más cerrito Antes que nada Ya se me está olvidando esto Que es súper esencial Para lo que voy a hacer hoy Venga ya Pongo esto por aquí Tres Pongo esto por aquí Vale Y esto por aquí Eh, realmente no sé cuánto voy a ocupar Creo que doce A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Eh Bueno, pues algo más Por si las dudas A ver Cuatro, cuatro, seis, seis Dieciséis Dieciséis, dieciséis ocupo Dieciséis Dieciséis Bueno Vengo por acá otra vez Y esto por aquí Y ya estamos Dieciséis Si, verdad Dieciséis Dieciséis Vale Ahora Tomo por aquí Calabazas Cuatro calabazas Ah Cuerda Cuerda Y porque esto está Esto está así, eh Esta cuerda vaca Vale, vale, vale Ya De camino A lo que tengo que hacer hoy Hoy Vamos a hacer algo súper interesante Ah Por cierto El episodio de hoy va a durar Un poco menos Porque es que quiero Quiero aprovechar el tiempo Eh De hecho es bastante tarde Ahorita Son las cinco cuarenta y cinco De la mañana Es que Eh Justo como no hay internet Prácticamente pues No puedo hacer nada Así que lo que estoy haciendo Fue jugar Minecraft Eh Este mundo patuno Estuve haciendo unas cosas Super geniales Lo hice En 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 Siete horas con treinta minutos Por ahí Este Y ahorita voy a mostrar Que es lo que hice Es que de verdad Que está súper genial Yo se lo veo a alguien más Y no me lo creo realmente Lo que hice Ah Por cierto Cambié esto de las escaleras Porque es que Me estaba volviendo un poquito loco Eso de que Era madera de esa fea Así que puse esta madera blanca Y detrás uno de los escalones Que quité de aquí Los use para otra cosa Vale Ahora amplié esto Eh No simétrico Porque esto debería estar al medio Vale Como decía Esto no es simétrico Porque debería estar esto Justo en medio Pero es que abajo Tengo un camino Que debía ser simétrico Así que por eso lo hice así Tres Vale Ahora una manera rápida De bajar por aquí Es echar Agua Después aprovechar La caída Y Y nada me preocupo por abajo Porque puse carteles Para impedir el paso de agua Así que Ahora pensé que iba a bajar más rápido Eh Ánimo Escucho un zombie por aquí ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Acá? ¿No? Eh No importa No importa Oye Vale, vale, vale Bien Ahora Lo importante es lo que está allá Pero quiero entrar así de espaldas Para que me vean Hasta que sea el momento Vale Vale Ya casi Uno Dos Tres Y ¡Tadá! Esto es un Un escenario de De batalla Eh Bueno, pues por aquí había muchos zombies No sé qué les pasó Realmente no sé qué les pasó ¿Por qué? Esto es tan difícil, eh Disponerlo Bueno, pues justo cuando yo me fui aquí había zombies Los aldeanos sí los puse en creativo Me acabo de meter aquí Me cago en todo Ay Tóquese Ah Vale, vale, vale Esto es rápido Y empiezo a aparecer justo que yo llego Justo cuando yo llego No, no, no No los quiero matar, no los quiero matar Oye Que no los quiero matar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Es que me tardé mucho con esto Ahí está Ya se empiezan a generar de nuevo Vale Sí Eh, los aldeanos los puse en creativo Porque es que no los podía traer desde allá Esto es Esto va a ser prácticamente Un campo de batalla A eso Eso a mí que le pasa, eh Cabeciando, cabeciando Sí, 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 sí Prácticamente todo lo que yo estoy diciendo Lo está confirmando, ¿verdad? Vale Sí Es un campo de batalla Eh, lo estoy haciendo un tipo coliseo Aquí están las escalones que quita allá Y esto pues le puse Estos Carteles Para que pareciera como si fueran Un sillones O Unas sillas Qué feo está Steven, en serio Así Como que estoy sentado aquí Viendo El espectáculo Vale Eh, todo esto pues Me dio bastante a hacerlo Quitar todo eso Ah Por cierto Eh Me encanté otro pico Podría mostrar la foto Podría mostrar la foto Es que realmente no sé Dónde la guardé A ver Un momentito Es que igual yo me la estoy jugando Ah, ya sí, ya sí, ya sí Puntame acá Eh Screenshots Si Me encontré Este, tres diamantes Aquí donde pongo Esta es la Ay, ¿cómo se llama? Eh La dirección Las, las coordenadas Por si Por si las quieren buscar Vale Entonces, este De esos tres diamantes Se me salieron ocho Hice otro pico y un cante Porque tenía nivel 40 y algo de experiencia De hecho, ya tengo 27 de nuevo Vale Y ya están saliendo otra vez Y, este Y me tocó con 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 el rompibilidad 3 Y eficiencia 2 Eficiencia 3 No me acuerdo Y pues, este Lo 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 junte en un yunque Con Con el pico que ya tenía De toque de seda Y pues ahora tengo eficiencia 4 Toque de seda 1 Y rompible a 3 Por eso está súper rápido Vale Ahora, sí Este Eh Justo con eso pues estuve Estuve Quitando esto Picando Esa Pidra normal Eh Y pues la estuve poniendo Y después puse esto Es que se ve súper genial Y es así tipo Como 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 los coliseos de verdad Aquí Pues las entradas son súper caras Porque Bueno, aquí no Aquí justo no Porque, porque te tapan Aquí Es caro Aquí es caro Ah Por aquí Pues son las más baratas Estas son las más baratas De todas Aquí es donde te juntas Con mucha gente que no conoces realmente Y que te quedas así Así como Oye, no veo No veo lo que está sucediendo Y pues Que Que no ves ni un pepino Pero así Así son Son las cosas de aquí Vale Este Pues esta Más o menos Si Si Eh Lo importante Las importantes son Bueno, ahí no Ahí no quise poner nada Porque es que solo hay un lugar VIP El lugar VIP yo lo tengo Es aquí Aquí Y tú te quedas viendo Y dices Ah pues mira la pelea Y luego le das un pulgar hacia abajo Y dices Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Pulgar hacia arriba Como mister Estoy quedando sin comida Si Y todo esto lo hice En un record De siete horas Tenía hasta los hornos por aquí Por Para Este Porque toda una vez tenía Mucha piedra labrada O sea Cubuston Que Que estuve quemando para Para hacer la piedra normal Y eso hacerlo Este Estos ladrillos Pero Pero casi todo fue Con esta Piedra normal Y luego le puse Estas Estas Lámparas de redstone Que son muy usuales Que las use para todo Y Y pues es que la verdad Que me quedó wey Pensé Pensé Que al final Y no lo iba a poder terminar hoy Y dije No pues es que Es que eso me molesta un poquito Porque al final lo voy a poder grabar Y pues voy a tener que grabar otra cosa Hasta que esté listo Pero no Al final si está listo Estos aldeanos en creativo Vale Y ya Ahora traigo esto Y traigo este otro Que voy a hacer unos golems Hay una entrada Ahí Si hice una entrada Pero Justo no la voy a usar Por que Por que no Quito esto Vale Ok ok Ahora voy a trepar aquí Es que voy a generar cuatro golems Pero Pero estoy seguro De que estos tipos En cuanto los genere Van a querer ir rápido por los zombies No 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 Bueno Capaz si Y se generan afuera Que también es muy usual Estos tipos Es que son medios tontos Pobrecitos No Creo que igual Si los voy a generar afuera Es que es que no cabe Un Dos Tres Cuatro Y calabacito Por aquí Calabaza Calabaza No, 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 no Vente, 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 vente Vente, vente Vente amigo Aquí Por acá Vente 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 por acá Entra Te vas a quedar ahí Vale Es que es tonto pobrecito Vale, vale, vale Esto lo voy a tapar porque estoy seguro que se va a querer salir Vente Ahí está así como viéndolo con Hey, déjate venir Ese zombie me está poniendo un poquito nervioso Vale Voy a exponer el otro por aquí No, no molestes Esto nomás lo estoy haciendo por diversión eh Es que realmente no es necesario pero No sé A mí me hacía ilusión hacer así un tipo coliseo y dije Que vea pues Por qué no Va a ser donde está el disparo de zombies y después Voy a poner aquí estos Este Voy a poner aquí unos golems Y que peleen contra los zombies para defender a los aldeanos Pues lo único que usé en creativo fueron los aldeanos Vamos por aquí Esto sí Esto sí Muy bien Creo que estoy usando el otro Este es el que le usé Ok Ahora Vale Y vuelvo con este Ok Necesito quitar algo de aquí O sea algo que no me esté molestando Molesto Vale Le pongo esto por aquí Y esto otro por acá Ahí está Vale, vale, vale Sí Sí Aquí lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo Oye, esto me salió de forma Vale, esto lo voy poniendo por aquí A veces como que Los chunks me dan problemas Esto de los chunks Estarlos cargando Al estar cargando y tal Vale Oye, no mires así al aldeano, eh Lo tienes que defender Ya estoy viendo que igual sales tonto Y te lo quieres cargar Para esto por acá Como es tan difícil Se supone que los zombies si le van a dar un poquito de batalla A estos aldeanos Digo, a estos columns Bueno, esto me salió de fuego Ah, no puede ser Ya no, no te vas a salir Te destrozo Te destrozo la vida No Uy, también me salió de fuego Hay un mod Justo ahorita me voy acordando Hay un mod donde puedes hacer este Golems con Con estos O sea, estos se los pones como Como brazos Realmente no recuerdo como se llaman Pero está súper genial Ahí están Vale, ahora Vengo por aquí Esto lo pongo por aquí Esto así Están los cuatro en su lugar En su posición Ahora Solo tengo que ir para allá Tengo que ir para acá Y solo darle esto Eh, puse Con estos pistones Ay, por Dios Hay una piedra ahí Eh, puse con pistones Esta es una valla Y justo cuando la presiona aquí Se va a quitar la valla Y pues Se van a empezar A dar Entre ellos O no Ahí está Ahí está Ahí está Ah, ya empezó Mira Oye, este está súper Y este Este salió tonto Le quiero pegar a la pared Que el zombie salió tonto Ay, de verdad Que estás divertido Ese zombie En serio En serio Que tiene algún tipo De problema Vas O O Que paso A ver Si me voy Para acá ¿Me sigues? Vale Sígueme 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 Claro Creo que es inteligente Él no Él Mira No quiere venir aquí ¿Dónde? Oye ¿A ti qué te pasa, eh? Ay, me dio una pichera Qué guay Ah, vale Ya murió el El zombie Que me caí en mal ¿Qué? ¿En serio se usó? Ah, aquí sale otro El problema es que Yo también los atraigo Así como los aldeanos Por eso hay nada Por mí Me voy a poner aquí En un lugar Esos tipos de esos Como esos programas De lucha Donde Donde a veces salen Del ring Y los golpean Fuera, ¿sabes? Tiro Tiro a ese zombie Que yo pongo por acá ¿Vale? ¿Algo más? Venga, venga, venga Venga No tengo mucho tiempo Ah, 16 minutos Ah, por cierto Ya lo dije en el episodio De Waka Islands Pero otra vez lo vuelvo a repetir Disculpen por la grabación Del episodio pasado Es que Justo Estaba explicando que El programa con el que grabo Este Pues estaba grabando Esta barra de De título Pero del juego O sea, esta barra Que estoy señalando ahorita Esta barra que acabo de minimizar Esta Este Entonces miraba Feo el formato De 16 novenos Y miraba aquí Dos franjas negras Eso Eso no mola Este Y pues realmente No sé por qué Estoy hablando Del episodio número 25 De Mundo Patun Y pues Disculpen por eso Ah Por cierto Creo que tengo el sonido muy bajo Es que cuando juego Waka Islands Lo bajo el máximo ¿Por qué? Porque como Como se generan muchos Muchos mobs Pues Es super molesto Estarlos españanos Todo el rato ¿Qué? Ya nada ¿En serio? Venga Dos Mira uno con un hacha Ahí va Luzo Luzo también es un Vale Esto se me acaba de trabar Así que no vi bien Como Como lo enchufar Luzo es un Es un youtuber español ¿Ya? ¿Hm? Incluso esto lo podría hacer Como Como un lugar de diversión personal Como para venir aquí Y Esperar a que se generen muchos Y luego lo quiero Y me pongo por ahí Y empiezo a enchufar a todos ¿Qué quieres tú? Ah, bueno Les voy a mostrar Quien manda Estos Estos tipos Genérense Genérense Vengan 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 Vamos por aquí En serio ¿En serio no es esto? Hasta me dan ganas De poner zombies De hecho Eso es lo que voy a hacer A ver Esto lo voy a poner así Venga 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 Rápido 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 Que no tengo todo el tiempo Creo que ya me pasa un poquito No, un poquito más Un poquito más Creo que Si está bien Aunque un poquito más No viene mal Y un poquito más Pues tampoco viene Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Cambio de mod Cambio de mod Uno No Cero Ahí está Checo Esto si se sigue robando Es que esto es presiono Por accidente A hacer la J Que es con la piedra Oh Esto lo quito Aquí Ahora le doy A esto Rápido Para arriba Quiero ver Quiero ver Como Como Está Todo esto Es super genial Realmente Es que Es que Estos zombies Va a ser un buen trabajo Creo que voy a tener Que entrar A hacer el trabajo De ustedes Voy a entrar De la manera Correcta Es por la entrada Que me hice Es por aquí Igual me estoy jugando Y muero No No creo Esta es la lucha A muerte Uy Perdón Aldeano Oye De verdad De verdad que Estoy on fire Hasta me estoy cargando Los golems No me preocupa Los golems Tienen mucha vida ¿Serio? Y a este Aldeano Pobrecito Se convirtió En zombie De hecho Lo podría convertir Otra vez En aldeano Nueva poción De Oh Diagos Pensé que era una Cabeza de zombie Nada Que era un zombie Esos pequeñitos Vale Uy Estaban jugando Volleyball Vale Si 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 Como decía Con una poción De generación Instantánea Puedo hacer Que este zombie Aldeano Se vuelva Aldeano De nuevo Ya me voy Ok Estoy haciendo El trabajo De estos tipos Esto por aquí Lo vuelvo aquí Es que Ay Sé Sé que Sé que Es algo estúpido Pero Tú Tú No Eres un aldeano Aquí quiero llenar De aldeanos Que si De verdad Si Para Para ganar Dinero No estoy No estoy Fuente Este Como decía No me acuerdo Realmente Que estaba diciendo Que estaba diciendo Que sería genial Volver a hacer La tienda Estaba como Si 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 Vale A ver Equipo Equipo A Si si Equipo A Tiene 5 puntos Porque Aún tiene su aldeano Pero es un Equipo B Es que el equipo B La verdad Que No sirve para nada Porque se les murió Su aldeano Pero 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 Es que son más deportistas Porque estaban jugando Volleyball Con un zombie Vi que uno lo levantó Y el otro lo remató Y tal Bueno pues Yo creo que la victoria Hoy la gana el equipo A Después quizás ponga Por aquí Un spawn De creepers O algo Para ver que pasa Bien Hasta aquí Dejaremos el episodio De hoy Cuanto llevo 24 minutos Muy bien Muy bien Es que Me gusta llevar poquito Porque es que Como tengo problemas Con esto de la red Pues Entre menos mejor Vale Hasta aquí Dejaremos el episodio Espero que les haya gustado Por cierto Este no voy a poner Tercera persona Porque Porque no me gusta Mira la skin Que me dijeran en comentarios Pues Como siempre les digo Consejos Recomendaciones Y tal Que siempre las leo Disculpen Traigo la garganta Me dio Extraña Me dijo alguien Que me tomó Pero todavía no me lo he tomado Si Y Como siempre les digo Que yo los leo Y tal Esto sería todo Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Esto no sonó hasta después Qué extraño Vale Justo cuando estoy saliendo Me está dando problemas No tengo ni idea Por qué Adiós Steve Qué feo eres Ve a la peluquería Por favor Ve a la peluquería Por favor Por Dios Por Dios De amanecer De los muertos Chao 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 Bye Bye ¡Gracias!